Cuidándonos del COVID-19. Recordá, lávate las manos, usá el barbijo, mantén la distancia social. Ante cualquier duda, llamá al 0800 555 6549. Santa Fe Provincia. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo están? Buenas noches. Acá estamos tras el telebingo del Club Atlético, saliendo en vivo para parte de la ciudad, porque hay dificultades tras los fuertes vientos, el corte del suministro de energía eléctrica y ahora todavía el regreso de las señales. A diversos domicilios, una parte importante de la zona este de la ciudad. Estamos en esta noche donde está jugando la selección argentina, mientras los chicos desarrollaban el bingo, estaba siguiendo el partido, donde Argentina está enfrentando a Perú por esta jornada de eliminatorias que está llegando a su final, triple jornada, recordar, el empate con Paraguay, el triunfo contundente, una actuación fantástica de la selección frente a Uruguay y ahora contra Perú, donde el partido es parejo, Argentina maneja más la pelota, pero el seleccionado de Gareca tuvo algunas situaciones, partido entretenido y ojalá el equipo de Escalón y la Escaloneta pueda sacar adelante en el Monumental, porque hay mucha gente disfrutándolo en vivo al partido y otros siguiéndolo por tele, así que bueno, es una linda oportunidad para que Argentina siga tomando confianza, siga mejorando el nivel y llegar de la mejor forma posible a Qatar, que será a fines del año próximo, pero falta cada vez menos realmente porque los días pasan muy rápido. Bueno, qué viento el de hoy, qué día bravo, complicado, no hubo diversos accidentes, dificultades por el temporal, por eso ya vamos a aprovechar para ir a los datos del tiempo. La actual es de 10 grados, algo de viento, cielo nublado. Buenos días, aquí estamos en la intersección de la calle Juan B. Justo y Ruta Provincial 65, realizando el último tramo de este importantísimo desagüe pluvial que hemos encarado con recursos propios de la municipalidad. Asociación de Cooperativas Argentinas, productores trabajando para productores. Más de 140 cooperativas asociadas, más de 50.000 productores, comercialización de productos agrícolas, comercio exterior, insumos agropecuarios. Asociación de Cooperativas Argentinas, más de 95 años brindando al productor agropecuario argentino todos los servicios y productos de una empresa 100% argentina. La tecnología nos conecta. La solidaridad nos une. Banco Credit Coop Cooperative. La banca solidaria. Bueno, estaba apuntándome aquí, está en desarrollo la selección argentina, este partido correspondiente a una nueva fecha de eliminatorias. Remarcamos a Argentina frente a Perú. Minuto 35 del primer tiempo, 0 a 0 la selección. Dibu Martínez, Acuña, Otamendi, Romero y Molina, De Paul Paredes, Lo Celso, Di María, Martínez y Messi desde mitad de cancha hacia adelante. El equipo que sale de memoria, el arquero, los cuatro defensores. Bueno, creo que Scaloni ha encontrado el equipo con alguna que otra variante. En defensa se puede haber, pero bueno, Argentina ya está. Como decían los jugadores, tras la Copa América ya están todos para el Mundial. Puede haber un que otro cambio, pero bueno, se han ganado la confianza de la gente después de realmente muchísimo tiempo, sobre todo para las generaciones un poco más grandes que han visto a la selección campeonar en Copas del Mundo y también en anteriores Copas Américas. Nosotros los contemporáneos a esta selección lo disfrutamos en la conquista del Maracaná y bueno, ojalá se pueda dar también la cita mundialista en Qatar, aunque es difícil porque se suman los equipos europeos que también están en altísimo nivel. Vamos a comenzar con el desarrollo. Presentamos la nota con el doctor Pablo Noriega, concejal de la ciudad, referente del bloque PJ. Atención al anuncio importante respecto a patente. Bueno, es algo que vienen reclamando varios productores rurales lindantes a lo que es el puente de las cañas, problemas de estructura que hay, que bueno, el puente necesita que se reconstruya. Y bueno, es una cuestión que viene pendiente desde hace varios tiempos en la provincia, es algo que se está canalizando, se está trabajando en manera conjunta y tratando de abordarlo y resolverlo. Necesitamos una respuesta inmediata, que es un poco lo que nos estaban manifestando. Y bueno, de esa manera un poco tomar cartel al asunto, si bien ya ha habido avances por parte de que se viene, está estudiando, se está evaluando, se está contemplando el tema del presupuesto, lo que conllevaría la obra en cuanto a la ejecución técnica. Así que bueno, vendría teniendo un visto favorable. Esperamos que en breve tengamos novedades de lo que respecta de la provincia también para ver si puede hacer su aporte, más allá de ser un camino municipal y demás, pero que es muy significativo para los productores para que puedan trabajar en debida forma y demás, ¿no? Más allá de que sabemos, ¿no? Que incluso el gobierno de la provincia de Santa Fe con lo que es Caminos de la Ruralidad en otro sector, ¿no? Del ámbito rural de San Gerardo también está poniendo con todo, ¿no? Justamente para generar obras para los productores. Sí, tal cual, nomás que bueno, esto difiere un poquito porque está el hecho del tema del curso del agua, los cauces, el tema de evaluar en debida forma todo cómo se lleva adelante, si se debe contemplar el tema de cómo tal cual se había hecho en aquel entonces por una evaluación técnica, o sea, hay que modificar la estructura, atento justamente a esto, los nuevos cauces de agua, cómo viene corriendo el agua últimamente. Entonces, bueno, en ese sentido es que se viene demorando un poco la cuestión, pero bueno, se está tomando carta en el asunto, que no es poco, así que bueno, veremos qué novedades tendremos en poco tiempo, ¿no? Se sabe que es un lugar de paso obligado por los productores y bueno, es de mucha utilidad, ¿no? Justamente en este sector importante del distrito de San Genaro. Sí, sí, tal cual, así lo han manifestado, lo han expresado, una gran concurrencia y bueno, justamente apuntando a esto y manifestando la necesidad y la pronta resolución por parte del organismo municipal y como sube de la provincia. Pablo, algo importante ustedes que hayan generado y lo que ha sido una minuta de comunicación justamente al Ejecutivo, pero que tiene que ver con lo que es el proyecto de presupuesto de ingresos e ingresos justamente para lo que es el nuevo periodo, como así también la ley tributaria. Justamente el punto del énfasis y de la minuta fue la ley tributaria porque bueno, teníamos hasta septiembre lo que es el mes de septiembre para determinar los impuestos, tasas, contribuciones para lo que respecta el ejercicio del 2022 el próximo año. Vencido el plazo entendemos que ya fue una discusión que hemos tenido en ejercicio anterior donde se presentó fuera de término y se aprobó igual, eso llevó a una cuestión de judicialización del asunto que todavía no ha tenido una resolución definitiva en cuanto a si es posible que se pueda en cualquier oportunidad en cualquier momento si no se respetan los plazos que dispone la ley de municipios y comunes en cuanto a cuándo debe presentarse si lo puede hacer. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, hacemos un pedo de informe. Habiendo pasado esto, ¿cuál es la voluntad del Ejecutivo? ¿Dejó correr el plazo por el hecho de que no está evaluando porque tampoco cuando presenta el presupuesto nos hace pensar que como que no está evaluando para lo que respecta al 2022 un incremento en los tributos locales? Entonces, eso es lo que estamos preguntando. ¿O es eso o otra vez está contemplando la posibilidad de hacerlo con posterioridad y volver a ponernos en una situación como pasó como pasó y prácticamente al vencimiento del próximo plazo? Lo hizo en la presentación en mayo de otro año. Esto es diferir en el tiempo, claro. Y la parte de la gente tiene que tener una previsibilidad. Todos tienen una previsibilidad de lo que va a tener que afrontar al próximo año. Eso me parece que tiene un orden y por algo se estipula un plazo para una presentación de proyectar los tributos que es un poco lo que discutíamos nosotros. Más allá de que venimos discutiendo que no se está discutiendo lo de fondo en la justicia porque no se está discutiendo si los concejales tenemos derecho a disentir de lo que respecta a un proyecto en sí o en una cuestión más política de lo que atañe a la discusión judicial que lo de fondo que es lo que queremos discutir nosotros pero bueno todavía se está discutiendo si corresponde o no corresponde esto. Entonces queremos ver si vamos a tener que afrontar una nueva discusión de esa índole o si realmente lo que está queriendo el Ejecutivo es decir no, no va a haber aumento en el 2022. Entonces queremos claridad. Entonces eso es lo que le estamos pidiendo con este pedido de informe al Ejecutivo. Un punto importante que se dio a una sesión de este día jueves tiene que ver con la negativa de votar o dar curso a lo que es la sexta patente ¿cierto? Este automotor aquí en la ciudad. Así es, así es. Bueno, el Ejecutivo ha ingresado a un proyecto genérico donde bueno una ley provincial lo faculta a generar una nueva cuota de patente que de lo que se recauda el 90% para la municipalidad y está dentro de la facultad del Ejecutivo de pedirla o no es para incrementar la ARCA o para tener alguna cuestión. Nosotros ya hace varios tiempos que le veníamos dando el visto bueno a esto pero siempre afectando afectando para determinar la situación ya sea para bacheo ya sea para mantenimiento de caminos y nunca se nos ha dado rendición de eso si se cumplió o no se cumplió porque bueno a ver todo hoy se está cobrando vos querés hacer una cuestión un pavimento todo una contraprestación el Estado viene como una empresa listo vos pagás yo te lo hago y ahora que hay una cuestión que el Estado quiere cobrar bueno nosotros ahora queremos decir bueno si vos le vas a cobrar esto ¿para qué? ¿qué vas a hacer con esto? porque no decís si es para gasto corriente ok no te alcanza bueno un poco lo que se habló fue eso también hubo una discusión donde se ve que está holgadamente bien en lo que respecta a recursos del municipio que no hay una necesidad de afrontar gasto corriente entonces si no vamos a definir una situación de atención a alguna cuestión de obra de mantenimiento de necesidad de una prestación en algún servicio y no 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 eso fue la voluntad que se manifestó y un poco también lo que han dicho los concejales oficialistas el hecho de de contemplar la situación de lo que fue un año y medio caótico también de de la pandemia que nosotros venimos también diciendo hace mucho tiempo esto de que bueno la situación económica es de público notorio conocimiento por supuesto que es muy difícil y realmente si no apunta a una necesidad concreta como no apuntó se ha decidido bueno nosotros habíamos votado por la iniciativa se han abstenido los concejales oficialistas y no han tenido el visto bueno así que no va a haber sexta cuota de patente solamente va a haber las que se determinó por la provincia Pablo yo te quiero agradecer por estos minutos para los que se han generado noticias como siempre cada vez que requerimos tu presencia para informar acerca de la actividad no solamente del bloque sino lo que pasa en el consejo deliberante de la ciudad así que muchas gracias como siempre por favor agradecerte a vos el espacio y un saludo a toda la gente muchas gracias agricultores federados argentinos SSL brinda los mejores productos y servicios sumando valor a la producción descubra los beneficios de la cooperativa en el centro cooperativo primario más cercano buenos días aquí estamos en el barrio de las 15 viviendas con un avance muy importante de la construcción muy pronto seguramente la dirección provincial de vivienda y urbanismo hará el sorteo correspondiente a todos aquellos que aún no se hayan inscrito decirles que todavía están a tiempo de hacerlo en la página de la municipalidad en el facebook y en el instagram está el link para la inscripción y si no de lo contrario pueden llamar al 448230 y ahí le van a dar la información que golazo el de recién de la selección argentina que está ganando 1 a 0 en el tramo final ya de este primer tiempo una muy buena jugada por derecha de Nahuel Molina hoy Nahuel Molina es el número 4 del Udinese de Italia Molina que surgió de Boca jugó en defensa y justicia jugó en central tuvo unos 6 meses bárbaros y tras quedar libre en Boca se fue al extranjero tira al centro gran cabezazo goleador anticipando la defensa de Lautaro Martínez el ex delantero de Racing hoy la figura del Inter y nominado entre los 30 a la conquista del Balón de Oro Argentina le gana 1 a 0 a Perú vamos a hablar un poquito de fútbol ya que estamos también aprovechar a apuntarme respecto a la fecha de eliminatoria porque Bolivia le ganó a Paraguay 4 a 0 Colombia y Ecuador empataron 0 a 0 Argentina le ganó 1 a 0 a Perú empatan sin goles al momento Chile y Venezuela después juegan Brasil y Uruguay con estos resultados Brasil sin jugar 28 Argentina va 25 así que bueno Argentina ya le saca 8 puntos al tercero ya sabemos que está virtualmente clasificado al Mundial de Qatar vamos a seguir ahora hablando un poquito de política de la política de la provincia vamos a ver qué habla el diputado del Frade respecto a la seguridad sí es una cuestión que imprescindiblemente hay que trabajarla en profundidad y en su dimensión multifacética porque traer endarmes como ya pasó en el año 2014 como ya pasó en el año 2016 como ya pasó incluso en la primera parte del gobierno de Alberto Fernández y que no trajeron buenos resultados sino lo contrario amerita profundizar la cuestión el narcotráfico y el contrabando de armas es por sobre todas las cosas un negocio y como todo negocio se basa en la circulación de dinero y la circulación de dinero no se corta con una tanqueta de gendarmería con 575 gendarmes o con mil gendarmes se corta con la decisión política de ir en contra del lavado de dinero porque esto se termina lavando en los bancos que están en el centro de Santa Fe en el centro de Rosario en el centro de Rafaela en el centro de Venado Torto o en el centro de Rafaela deben de reconquista a mí me parece que eso es imprescindible tomar en cuenta y después que en los barrios no solamente hace falta de alguien que imponga respeto para que no haya tanto miedo tanta desolación sino también hay que meter trabajo porque si no hay trabajo educación cultura alegría deporte cosas para que el Estado de forma virtuosa le ofrezca a la pivada va a ser más fácil que los educa las armas y las drogas que le ofrece también el sistema pero de forma ilegal claro Carlos más allá de que bueno se habla de cientos de gendarmes que llegan aquí a la ciudad de Rosario el año que viene podrían ser mil más y bueno o sea se podría hasta incluso meter miles y miles de agentes federales aquí pero si no hay una estrategia si no hay un plan a lo mejor si no hay algo constituido justamente en donde atacar el problema si nosotros lo que queremos efectivamente que en primer lugar tiene que haber un plan compartido y coordinado entre la policía de la provincia de Santa Fe y la fuerza federal es algo que es muy muy difícil de obtener de acuerdo a las experiencias recientes pero vamos a suponer que eso funcione ahora eso es trabajar sobre la idea de que pueda haber enfrentamientos entre bandas de narcomenudios y por esa seguridad cosa que nunca existió en los últimos 20 años jamás leíste de un intercambio de disparos entre policías y narcotraficantes en la provincia de Santa Fe eso no existe por lo tanto la militarización de los barrios puede dar como ya pasó tres semanas de respiro para determinados barrios pero después cuando comienzan a tallar los intereses de los nichos corruptos de las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales el problema se agudiza por eso es tan importante también esta idea de un estado de forma multiagencial virtuosa que llegue a los barrios para que junto con los sectores privados que quieren hacer bien las cosas se generen instancias de trabajo para toda la gente que está en esos barrios que haya actividad concreta porque cuando no pasa nada en los barrios es cuando aparece el ilegal claro Carlos ¿cómo lo crees a esto? ¿como un paliativo? ¿como una situación que a lo mejor tendrá y cumplirá un periodo un ciclo? ¿cómo se puede llegar a desmenuzar un poquito yo creo que esa es una medida pensando en el 14 de noviembre porque es una medida que insisto ya se dio en el tiempo y nunca tuvo buenos resultados es muy difícil que repitiendo una medida que ya se está demostrando que ha fracasado tenga éxito pero vamos a suponer que tenga éxito para así sea después lo que creo que en el largo plazo hacen falta otras medidas de las cuales estamos hablando y especialmente desde la política control bicameral de las fuerzas de seguridad por un lado para que justamente limpiemos la corrupción de las fuerzas de seguridad en la provincia de Santa Fe y también en las fuerzas nacionales combate al lavado de dinero que es la base de todos estos negocios no hay decisión política de los partidos grandes para ir en contra del lavado de dinero y por otra parte disminución de los mercados ilegales de armas que hacen que hoy sea más fácil encontrar en un barrio Rosario un arma que un trabajo estable claro Carlos y a propósito y lo que es la red del juego clandestino aquí en la provincia sería también otra base importante de lo que son estas organizaciones complejas si lo que pasa es que el juego clandestino justamente lo que marca es la gran capacidad que tienen distintos sectores en la provincia de Santa Fe para lavar dinero porque el delito allí claramente tiene que ver con no solamente el delito en sí por generar juego clandestino a través de maquinitas o de sistemas online sino también para lavar ese dinero y esos circuitos de lavado dinero vuelven a la raíz a la trama al flujo de dinero ilegal que estamos charlando cuando intentamos ver cómo podemos reducir la violencia que se genera a través de esos otros dos negocios que son el contrabando de armas y el narcotráfico claro qué fue o si todavía falta o está pendiente esa reunión de convocar a la junta provincial de seguridad Carlos no se hizo nunca con el gobierno de Perotti no se hizo nunca hubo un proyecto incluso un proyecto de ley que se votó hace una semana en la cámara de diputados y diputados de la provincia de Santa Fe pero no no se hizo nunca la convocatoria es una pena porque insisto en 38 años de democracia ese día algo que fracasó es la idea de creer que el poder ejecutivo solo tanto a nivel nacional con las fuerzas de seguridad nacionales como los poderes ejecutivos solos en la provincia van a poder limpiar la corrupción de las fuerzas policiales eso ha fracasado en la Argentina hace 28 años por eso encerrarse en una sola manera de buscar la solución a la seguridad me parece que es una medida no solamente mestina soberbia sino que además es absolutamente ineficaz vos sos una persona que has estudiado muy bien has investigado mucho tenés libros escritos acerca de las organizaciones complejas aquí en la provincia digo que tenés libros escritos acerca de organizaciones complejas de lo que es el narcotráfico aquí por ejemplo en la provincia de Santa Fe y todo lo demás después de tantos años de llevar adelante estos estudios o tratando de hacer ver realmente la realidad por la que pasa a la provincia de Santa Fe con el tema de inseguridad cuál es la perspectiva de acuerdo a todo aquello que has estudiado que has investigado que has llevado a través de estos escritos que realizaste acerca de las organizaciones complejas aquí en la provincia de Santa Fe qué es lo que puede deparar para el día de mañana aquí con la seguridad esto que te contaba antes que si no hay una persecución al lavado de dinero va a ser muy difícil que se corte la violencia porque lo que se va a seguir usando es la mano de obra absolutamente disponible que hay por la profunda desigualdad que tenemos en la provincia en donde hay casi 800.000 personas por debajo de la línea de la pobreza tanto en el Gran Santa Fe como en el Gran Rosario el tema es ir contra los eslabones medios y superiores a la comercialización y hoy no hay decisión política aparte de los grandes partidos políticos claro Carlos yo desde ya te quiero agradecer por estos minutos dispensados para lo que es nuestro noticiero gracias como siempre es un gusto realmente abordar un tema tan candente tan importante como es el tema de la inseguridad de lo que pasa aquí en la provincia de Santa Fe y más aún viste que se pone muchas veces como a veces no sé si como caballito de batalla pero sí como tema a la hora de plantear algún tipo de debate o se pone en la mesa a la hora de mostrar justamente en medio de una campaña política por los distintos espacios políticos que están disputando un cargo sí de una manera superficial lamentablemente pero efectivamente es así así que muchísimas gracias a vos gracias por este contacto un gran abrazo hasta cualquier momento hasta luego hasta luego Sancor Seguros 15 Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-666-8400 www.sn.com.ar Últimos minutitos finales mañana por cuestión de tiempo estaremos con la situación de Las Rosas teníamos un contacto previsto pero bueno se nos va la emisión y llega como cada jueves Norberto con gente de mi pueblo referencias bueno a este jueves muy pero muy ventoso muy complicado desde lo climático y en vísperas de lo que será este fin de semana porque la semana ha sido realmente corta referencia a lo que ocurrió a las dificultades de las señales del cable en gran parte de la ciudad producto de las condiciones climáticas de las últimas horas varias zonas pueden presentar inconvenientes de servicios tienen que dejar el reclamo a través de la línea del Whatsapp de la línea de reclamos que ya todos conocen desde la cooperativa el mensaje de agradecimiento y que sepan discutir las molestias ocasionadas ajenas a nuestra voluntad dificultades debido a las condiciones climáticas al fuerte viento al corte de suministro de energía eléctrica sabemos además que bueno era una noche de la selección argentina pero bueno dificultades ajenas debido al fuerte viento más de 40 kilómetros de velocidad de las ráfagas de esta jornada llegamos al final de la emisión vamos con las plaquitas finales para mañana parcialmente nublado una mínima de 12 una máxima de 21 grados sábado despejado mínima de 9 grados máxima de 24 el dólar para la compra 98 con 25 104 con 25 para la venta el real 18 y 20 pesos el euro 114 y 120 compra y venta respectivamente cotización de cereales el trigo 23.740 el maíz 18.300 pesos girasol sorgo sin cotización la soja 34.030 pesos entre tiempo de la selección argentina 1 a 0 está ganando el combinado nacional por el gol de Lautaro Martínez Chile le está ganando 1 a 0 a Venezuela Chile que necesita ganar porque viene bastante mal en esta fase de clasificación para el mundial bueno grandes dificultades por el temporal si uno abre los portales de la región o de Rosario por ejemplo las complicaciones que han tenido en diversas ciudades por los fuertes vientos y donde estuvo en esta jornada el presidente de la nación Alberto Fernández en la ciudad de Rosario Aníbal Fernández bien digo el flamante ministro de seguridad estuvo acompañado del gobernador Perotti anunciando la llegada de los agentes por las dificultades de seguridad por las cuestiones los continuos asesinatos las muertes amenazas hace 15 años o un poquito más o menos que Rosario es una ciudad sitiada por el narcotráfico y bueno se la está enfrentando de alguna forma ojalá de resultado nos vamos gente de mi pueblo en la continuidad nos vamos a ver ¡Gracias!